Pa' la raza que no le gustó la escuela La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa y atraído vientos Desmadroso de este morro ya ni puedo, esta vida me tocó Y aquí andamos al mirón, bien fracoso y malandrón Tengo ganas que me crezco, que me encantado donde quiera que voy El subcentro de los ángeles, mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis convoy Historias tengo de a montón Para no hacer largo el cuento ya no salgo si me ha super bien puesto Y ha cantado, he librado dos, tres veces, pero Dios no me dejó Y de frente la traición Mi niño es mi bendición La razón por la cual nos tiró la dueña no importa la situación Mi amuleto de las suertes, la familia siempre ha sido mi motor Lo que nos tira de calor, noche de fiesta en Hollywood Cuando hay tiempo nos tenemos con modelos por allá en el doble ru Hay bullete de los que ativo al presupuesto puro Ya se ha cansado Ya se ha cansado La razón por la cual nos tiró la segunda